Mientras que Piedras Negras es considerado el epicentro de la crisis migratoria, un juez federal emite su fallo sobre la regla del título 42. Las decoran con palomas, tienen finos diseños en madera y un aroma original. Son las cajitas de Olinalá. Descubra sus orígenes esta noche en cierre de edición. Y de las canchas del pueblo a las canchas de Catar, eligen a dos árbitros del Pulgarcito de América para que participen en el Mundial de Catar 2022. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Las informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Miles de inmigrantes en varios puntos fronterizos no pierden aún la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Todo esto a pesar de la decisión de un juez federal sobre el título 42, Piedras Negras, Coahuila es considerado por ahora el epicentro de la crisis migratoria. Efraín González con las reacciones. Que nos den oportunidad porque ya no queremos. Es muy complicado, difícil estar aquí. Son las voces de los cientos de centroamericanos que se contabilizan en la frontera de Piedras Negras, Coahuila. Y que han llegado al límite en su esperanza de que este próximo lunes se materializara el fin del título 42 y poder cruzar a Estados Unidos. A pesar de que la mencionada restricción no fue derogada, para esta multitud de inmigrantes no existe la opción de regresar a sus países. Pero estamos a la espera, ¿me entiendes? Para ver qué pueda suceder en lo que es el ministro. Y si no, pues a seguir luchando, mi amigo. Seguir luchando para ver de qué manera uno puede tener una mejor vida, ¿me entiendes? Si no lo quitan este título, señores. Vamos a luchar. Vamos a luchar porque en Honduras no se puede vivir. Estamos amenazados de muerte. Piedras Negras se ha convertido en el epicentro de la mayor crisis migratoria en las últimas dos décadas en la frontera de México y Estados Unidos, acrecentándose diariamente la llegada de un gran número de centroamericanos. Ante la resolución de un juez federal en Luisiana que impidió poner fin al título 42, en las últimas horas se ha incrementado la vigilancia en el río Bravo y especialmente en los puentes internacionales, debido a la latente posibilidad de intentos de cruces masivos de migrantes. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, cierre de edición. Por cierto, las autoridades de Estados Unidos ya movilizaron personal militar para combatir el crimen organizado y vigilar el flujo migratorio. Vamos a Tijuana, Baja California. Nuestro corresponsal Vicente Calderón nos tiene más información. La militarización en México ha llegado a la frontera y este es el arribo de uno de varios contingentes que ha entrado a Tijuana. 200 elementos de fuerzas especiales que vienen a llevar a cabo operaciones para tratar de reducir los índices de violencia. Su misión es ayudar a reducir el índice de asesinatos en esta ciudad que ha sido considerada la capital del homicidio en el país. En conjunto con la Guardia Nacional, ya suman 3.000 soldados. Sí ha habido disminución, no lo que se quisiera, pero sí se ha disminuido. Publicaron una lista de más de 100 objetivos prioritarios, sospechosos de diversos crímenes que tienen alguna orden de aprehensión y en varios casos, vínculos con los cárteres de la droga que pelean por esta plaza. Recorren las calles y colonias. Pero el general de más alto rango en la ciudad pide la colaboración de los ciudadanos. Necesitamos que nos digan, la gente sabe quién al lado de su casa, quién en su calle está cometiendo los homicidios o quién está creando inseguridad. Aunque hay gente que critica el uso de fuerzas castrenses en labores civiles, otros confían más en los militares ante los altos índices de criminalidad. Aquí está muy duro, aquí matan todos los días, en la esquina, aquí arriba, aquí por fuera. Aún así, esta frontera sigue registrando asesinatos todos los días y ya son más de 600 en lo que va del año. Para el primer trimestre de este 2022, el ejército mexicano ya había desplegado más de 160.000 de sus efectivos en todo el territorio. Casi 30.000 de ellos están destinados para lo que llamó funciones de migración y desarrollo en las fronteras norte y sur. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. Una violenta balacera en el centro de Chicago dejó a dos personas muertas y por lo menos a siete más heridas. Según testigos, una batalla campal se desató anoche fuera de un McDonald's y terminó en disparos en la popular zona comercial conocida como Magnificent Mayo, provocando que una multitud comenzara a correr desfavorida. Al final, la policía arrestó a una persona y lograron recuperar un arma. Mientras tanto, en Bafado, hoy se llevó a cabo el primer funeral de una de las diez víctimas de la masacre del pasado sábado. Decenas de entristecidos familiares y amigos acudieron a dar el último adiós a Hayward Patterson. Tenía 67 años cuando fue baleado en un supermercado. Patterson deja atrás a su viuda y a un hijo de tan solo 12 años de edad. Y en varios estados del país siguen aumentando las infecciones y las hospitalizaciones a causa del COVID-19. Funcionarios federales de salud advierten que el uso del cubrebocas en lugares públicos interiores debe volver a implementarse lo antes posible. Dayanis López está aquí con nosotros con los detalles. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Uno de estos estados es California, donde en la última semana se reporta un promedio de 12.000 casos por día. Por lo que en condados como Los Ángeles, en el cual existe un resurgimiento de infecciones de COVID-19, funcionarios recomiendan de nuevo el uso de cubrebocas. Debido a que en el último mes las hospitalizaciones aumentaron y las infecciones diarias a causa del coronavirus se triplicaron, el condado angelino pasa de un nivel de transmisión comunitaria baja a un riesgo medio. Basado en las reglas de los centros para el control y prevención de enfermedades, los condados con una tasa de casos semanales de más de 200 por cada 100.000 se consideran automáticamente en un nivel comunitario medio o alto. Independientemente de que se haya leyes o no leyes para poner la mascarilla o la vacuna, es importante ver qué medidas nosotros podemos hacer. Recordar que la ventilación es sumamente importante. Si estamos con muchas personas en un lugar encerrado con poca ventilación, realmente nos estamos acercando mucho más al virus. Funcionarios de salud señalan que este resurgimiento de contagios es el resultado de la relajación de medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la falta de vacunación, así como la disminución de protección de las inmunizaciones. Todas las personas mayores de dos años, incluidas las personas que están completamente vacunadas y reforzadas, deben usar una mascarilla en reuniones, en espacios interiores. Que nunca debieron de quitarlas, porque esa es una protección no solo para los que trabajan. Porque a veces hay personas que no están vacunadas y están en medio de todos los que están vacunados, entonces creo que hay que tener consideración respecto a eso. No obstante, en la ciudad de Nueva York, donde el riesgo de transmisión de COVID-19 es elevado, y las hospitalizaciones, así como las muertes, van en aumento, un gran número de residentes se niegan a portar cubrebocas en lugares interiores y el transporte público. José, por ahora las hospitalizaciones y las muertes se mantienen en un nivel mucho más bajo que hace unos meses. Sin embargo, para evitar que la situación empeore, es de suma importancia seguir usando la mascarilla, hacerse pruebas de COVID-19 constante, así como inmunizarse lo antes posible. Regreso contigo. Muy buenas noches. Gracias, Dayanis. Buenas noches. En otra información, sospechan que el caso de viruela del mono detectado en Massachusetts estaría relacionado a un brote de esa enfermedad en Canadá. El Departamento de Salud de ese estado reveló que un hombre se infectó y está hospitalizado, pero no es un riesgo para el público. Había viajado recientemente a Canadá. Precisamente aquel país confirmó ayer sus dos primeros casos de esta enfermedad. Y Oklahoma causó enojo en millones de mujeres a pesar de la propuesta antiaborto más restrictiva de todo Estados Unidos. Fue aprobada en las calles y desde la Casa Blanca la indignación no se ha hecho esperar. En Washington, Alfredo Miranda platicó con algunas de las personas que están muy inconformes. Manifestaciones de protesta y rechazo no pudieron impedir que la legislatura estatal de Oklahoma aprobara el proyecto de ley antiaborto más duro del país. El gobernador republicano anticipó que lo convertiría en ley inmediatamente. Creemos que la vida comienza en la concepción y en Oklahoma vamos a proteger la vida. Solo en Oklahoma el año pasado hubo 5.000 abortos y no creemos en eso. Otros estados pueden hacer las cosas diferentes, pero en Oklahoma vamos a defender la vida. La Casa Blanca condenó la aprobación del proyecto de ley sobre el aborto, al que calificó de extremo, absurdo y ultramaga, refiriéndose a los republicanos ultraconservadores, seguidores de Donald Trump. La vicepresidente se pronunció sobre el tema. Es indignante y solo es la más reciente de una serie de leyes extremistas alrededor del país. Profesionales médicos ven el impacto de estas leyes que han sido diseñadas para castigar y controlar a las mujeres. El proyecto de ley aprobado prohibiría todos los abortos desde el momento de la concepción hasta el nacimiento, excepto para salvar la vida de la madre, en casos de incesto o violación, pero solo si fue previamente reportado a la policía. La reacción es una de total indignación, pero también una de que vamos a pelear esto en tribunales y llegar hasta las últimas consecuencias, porque estamos hablando de 900 mil personas que se van a ver afectadas en Oklahoma y más otras en otros estados aledaños, ahora sin poder tener acceso a cuidados de salud reproductiva en ese estado. El aborto fue un derecho constitucional por los pasados 50 años, pero según un documento filtrado de la Corte Suprema, una supermayoría de magistrados conservadores lo podría cambiar, permitiendo a los estados dictar sus propias leyes sobre el aborto. Cerca del 80% de las personas en Estados Unidos apoyan el aborto seguro y legal, y con esta medida los legisladores están diciendo, no nos interesa su opinión, no nos interesa lo que ustedes quieren, no nos interesa ver por su salud, se va a prohibir el aborto. Es un mensaje bastante tajante y por el cual tenemos que luchar. La ley también alentaría a cualquier ciudadano a demandar a personas que brinden ayuda en un aborto, otorgándoles una recompensa de hasta 10 mil dólares. La decisión de la Corte Suprema de anular Roe versus Wade podría darse tan pronto como la próxima semana, aunque es más probable que lo haga a fines de junio. De confirmarse, al menos 26 estados tendrían listas legislaciones para prohibir o restringir el aborto. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Una pequeña pausa, al regresar. Entérese dónde intensifican el combate en contra de los estafadores telefónicos. Artesanos mexicanos están creando verdaderas obras de arte con madera. Son las famosas cajitas de Olínalá. Como sucede casi en todo Estados Unidos, también en la Florida, miles de personas son contactadas por estafadores y tienen una táctica casi infalible para robarles el dinero de sus cuentas bancarias. Anthony Belchi está en Miami. Nos cuenta cómo lo hacen y qué están haciendo las autoridades para combatir este tipo de crimen. Florida ha declarado la guerra a las llamadas no deseadas, conocidas popularmente como robocalls. Son muy habituales y en muchos casos pretenden engañar a la gente para conseguir sus datos personales. Te dicen que tú raspaste algo, jugaste algo y te ganaste algo y yo simplemente lo que hago es recordar y yo no, lo siento, yo no he jugado nada y no le doy ningún tipo de datos, nada. El Estado del Sol quiere acabar de una vez por todas con esta práctica ilegal y se ha unido al gobierno federal para compartir recursos y datos para luchar contra la suplantación de identidad de llamadas y evitar los casos de fraude. Son llamadas masivas, estamos hablando de hasta billones de llamadas, se calcula, y generalmente tienen o vienen de lugares que inclusive son extranjeros. Estas llamadas automáticas donde se escucha un mensaje pregrabado registraron más de 4.000 millones de comunicaciones al mes desde 2020. Florida y California son los estados donde se producen más robocalls, también desde México, Costa Rica o Guatemala. Esta práctica ilícita es muy molesta y ya está teniendo sus consecuencias. La policía, por su parte, lleva meses tras la pista de estas llamadas no deseadas y piden la colaboración de todos para saber quién está detrás de estas estafas telefónicas. Y queremos que las personas se acuerden de que si ven algo inusual, de inmediato comuníquese con nosotros o vaya a un policía. Los expertos recomiendan no bajar la guardia y sospechar de todas las llamadas en las que nos piden este tipo de información. Lo mejor siempre es no dar ningún dato a nadie y asegurarse quién está detrás de estas comunicaciones. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. En información desde California, una empleada escolar fue arrestada por presuntamente distribuir fentanilo entre los estudiantes con necesidades especiales. Melissa Harlem Garrison, de 46 años, está siendo acusada de proveer la droga en la Bright Future Academy en Riverside, una escuela que atende a niños desde kinder hasta el grado 12. Una pequeña pausa, los invitamos a que sigan con cierre de edición. Artesanos de Guerrero crean hermosas obras con madera que son orgullo de todo México. Superaron su vida de pobreza y adversidad. Son dos árbitros que ahora enorgullecen a todo un país. Se van al Mundial. Son conocidas como las cajitas de Olina Lai, son el orgullo de un Estado mexicano, combinan belleza y tradición y forman un legado histórico y cultural. Nuestro corresponsal de la Ciudad de México, Víctor Blasquez, nos habla de estas cajitas que también han conquistado corazones a través del mundo. Estas peculiares cajitas decoradas con palomas y otros motivos tienen denominación de origen y olor en la madera que las hacen únicas. Se crearon aquí, en Olinalá, una pequeña comunidad enclavada en la montaña del Estado de Guerrero. En esta humilde carpintería nacen y ven a luz estas artesanías. Aquí se corta y se prepara la madera del linaloe, un árbol endémico que tiene un aroma natural. Estuve en el Museo de Arte de Shanghai. Pareciera que en este taller hay magia. Aquí está Don Víctor, un artesano cuyas manos hacen finos trazos con estos instrumentos que constan de pelo de gato, puntas de maguey y cola de venado. Así, tan forma los dibujos. Piezas únicas porque no repetimos los dibujos, o sea, los dibujos los traemos acá en la mente. Su vida está dedicada a estas artesanías basadas en tres técnicas. Rayado vaciado, rayado dorado o rayado punteado con colores hechos de pigmentos naturales y un poco de aceites. Ser artesano es dejar que el alma salga a la luz transformada en una obra. Este mural cuenta el pasado y el presente de una tradición hereditaria, como Doña María, quien es la tercera generación en recibir este legado, con casi 70 años de experiencia, que también se la pasó a su hija. Enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es nuestra fuente de vivir de aquí de Olinalá. En cada detalle las cajitas de Olinalá, que también pueden ser humectadas con esencia al linaloe, han conquistado los corazones, no solo de los mexicanos, también los del mundo. Se sorprende uno hasta donde llega la artesanía de aquí de Olinalá. Después de cortar la madera, de curarla, de pintarla, una cajita como estas podría tardar hasta tres meses en estar lista. En Olinalá, Guerrero Víctor Blasquez, Cierra de Edición. Nos quedamos con más información de México. Hoy se celebró el día de ir en bicicleta al trabajo. Fue una gran oportunidad para que miles de personas se olvidaran del auto y de los meses de confinamiento por la pandemia y se fueran a pedalear por las calles de la capital azteca, donde cada día, por cierto, es más difícil trasladarse en carro, incluso en el transporte público. Y dos árbitros salvadoreños cumplieron el máximo sueño de sus carreras. Han sido designados por la FIFA para impartir justicia en la cancha en la próxima Copa del Mundo Qatar 2022. Walter Peñate platicó con ellos y le contaron cómo vencieron la pobreza y la adversidad para poder llegar tan lejos. Jonathan Morán e Iván Barton no podían creer que el sueño de sus vidas era una realidad. Dirigir en un mundial de fútbol, donde se dan cita a los máximos exponentes del balompié mundial. Jonathan contó a Estrella TV parte de su vida a referir. Y siempre fue un objetivo luchar, trabajar, hacer las cosas de la mejor manera, siempre tomado de la mano de Dios para poder alcanzar este logro. Para esta pareja de jueces de la cancha no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que el agenciarse una oportunidad para pitar en un mundial tiene sus caminos difíciles. Estar 100% compenetrados en el juego, en nuestros entrenos diarios, en nuestra disciplina de alimentación. Empecé en los cursos acá en la federación y ahí fui avanzando hasta donde estamos, gracias a Dios, este día. Pero para que estos árbitros escarapela FIFA hayan logrado sus sueños, hay personas que han sacrificado muchas cosas para verlos triunfar. Se sufre, digamos, en el sentido que uno quiere tenerlos siempre en casa, ¿verdad?, como familia. Cabe mencionar que al Mundial de Qatar 2020 también han sido seleccionados árbitros guatemaltecos y hondureños, así como mujeres que pondrán en alto el género femenino. Estos jóvenes árbitros salvadoreños que asistirán al Mundial de Qatar 2022 han demostrado al mundo que con profesionalismo, humildad y perseverancia siempre se triunfa. En Santa Ana, El Salvador, Walter Peñate, cierre de edición. En Colombia, un rayo que cayó en una escuela militar causó heridas a 19 cadetes. Los uniformados se encontraban ensayando un ejercicio táctico de campaña en campo abierto ayer por la tarde, cuando el relámpago los sorprendió en momentos en los que ni tan siquiera estaba lloviendo. Afortunadamente, las heridas que sufrieron no ponen en peligro sus vidas. Al regresar de la pausa, tenemos más información en cierre de edición. Como en una película de espías, dos presuntos ladrones usaban sofisticados dispositivos para robar. En el estado de California, arrestaron a dos personas que cometían robos usando tácticas de espías que solo se ven en películas como las de James Bond, el agente 007. Agentes de Irvine, California, publicaron en Instagram un video donde aparece un Mercedes Benz en el que apretando un botoncito escondían las placas o las cambiaban, exactamente como lo hacía James Bond. Además, el auto tiene un sofisticado dispositivo para también robar gasolina de otros vehículos. ¡Qué barbaridad! Y hablando de robos, en México hay un perrito que se dedica a robar pan y ya es una celebridad en redes sociales. Vea su técnica. El ladrón de cuatro patas sigue a sus presas por las calles de Puebla y con un movimiento relampagueante les arrebata las bolsas para darse la fuga. Incluso en una panería hay un letreo que advierte a sus clientes y dice lo siguiente Cuidado con el perro, roba semitas. La señora correteándolo. Se le fue. Y hoy que se celebró el Día de las Abejas, un dron captó en Inglaterra un enorme mural con un mensaje de concientización que dice lo siguiente, y cito, ¿Dónde estaríamos sin ellas? Es lo que dice en inglés a un lado de la obra creada en el pueblo Hebden Bridge por artistas a quienes les preocupa la extinción de esta especie clave de insectos como son las abejas. En nombre de todo el equipo de Sierra Edición le deseamos un muy feliz fin de semana. Agradecemos su sintonía. Esperamos contar con ella el próximo lunes. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.